Se presume que es la única hacienda en México que produce tequila, para hacer la hacienda tienes que seguir varios lineamientos. ¿Qué es la herradura ultra? Básicamente son tequilas añejo y extra añejo. Bien, 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 bienvenidos a Destilados, donde el halcón nos une. Hoy les traemos videos de tequila y un tequila que nos han estado pidiendo, herradura ultra. Ahora, estamos hablando de una herradura cristalina, lanzada en el 2014, porque esta herradura, si no han visto la historia de esta gran compañía tequila mexicana, vayan a ver nuestro video de herradura reposado. Aquí les dejamos el link, ¿verdad? Ahí va a salir el link. Y pues bueno, ahí pueden ver la historia. Es una historia súper interesante, así, pequeños datos, lo de la hacienda. Es la única hacienda, se presume que es la única hacienda en México que produce tequila. Para hacer la hacienda tienes que seguir varios lineamientos, ellos cumplen todos. Qué otro dato curioso. Tienen su propia tornellería, obviamente sus campos, están ahí en Matitán, Jalisco. Tienen un tren que se ve bien divertido. Ah, sí, le voy a dar una fotita del tren. Ahora que es cuando se pueda viajar, porque ahorita hay que estar en casa, pues hay que viajar ahí. Sí, se llama Casa Herradura Express, es un tren que se ve increíble, el viaje sale desde Guadalajara, llega hasta Tequila Jalisco. Y bueno, es lo que lo hace grande este tequila y bueno, son muy orgullosos de su marca. Bueno, pasa, viene el hype, la moda de los tequilas cristalinos, que empieza con Maestro Doble Diamante y seguido por Don Julio. Don Julio, dice Herradura, no me puedo quedar atrás. No me voy a quedar fuera de la jugada. Así que necesito sacar algo a la altura. Entonces sacan Herradura Ultra. ¿Qué es la Herradura Ultra? Básicamente son tequilas añejo y extra añejo, que están reposados en semáricas de rola americano, ahumadito, que lo hacen ahí. Exacto, exacto. Hasta, se habla de cuarenta y cuarenta y nueve meses. Hasta cuarenta y nueve meses. Hasta cuarenta y nueve meses, digo, es un maridaje de ambos tequilas, no se sabe exactamente cuántos meses, pero es hasta cuarenta y nueve meses. Y luego pasa por un proceso de filtro de carbón que le quita los colores y también algunas notas, sobre todo notas de la madera, notas propias del añejamiento, pero deja vainillas, deja ave, deja caramelos. Es lo que hizo que creciera de manera exponencial el mercado de tequila cristalino. Ha sido un éxito esto. Recordemos que los tequilas cristalinos lo que buscan es regresar las notas de un tequila blanco, pero manteniendo también las notas ricas de los añejamientos. Entonces es una mezcla de esos sabores. Y la otra es que lo bajan a treinta y cinco grados de volumen arcolimétrico. Más suave. Se diluye. Entonces es un tequila más suave, es un tequila. Tequila, como lo hemos dicho en nuestros videos de tequilas cristalinos, muy recomendables para primeros tequilas. Así es. O gente que no toma tequila, que se le hace muy fuerte, o que, a ver, pásate. Muchos conocidos que dicen, no, es que yo no puedo tomar tequila. ¿Por qué, güey? No, es que la última porrachera, pues, güey, es que no sabes tomar, güey. Exacto. Te quieres dar 10 caballitos de tequila, claro, que vas a terminar odiándolo. Pero hay que tomarlo, recuerden, con responsabilidad y aprender a apreciar los sabores, la historia y todo lo que hay detrás de este líquido tan delicioso. Y para eso lo hacen, a veces lo hacen para disfrutarse. Lo hacen para disfrutarse. Ya el daño colateral es la borrachera, pero el propósito es disfrutarlo, exactamente. Entonces, creo que es suficiente detrás de la historia. Botella. Agua preciosa. Una botella muy bonita. O sea, es igual a las botellas de herradura cuadretas, pero esta es más grande. Es más pesada, según yo, ¿no? Sí, como que el vidrio es más grueso y todo. Vean nomás, esta es la botella del blanco normal, que es muy rico también. Sí. Pero esta es la otra. Y aparte, esto es como metálico. Sí. Y está muy padre el grabado y todo. Esta etiqueta, así, con estas letras doradas y color negro, se ven muy bien. Plateadas. Y algo que me encanta. No tiene canica. No tiene canica. Me gustaría con corcho. No me gusta esta tapa roca como si fuera refresco, pero sí. Estaría fregón con un corcho. Lo merece un tequila de esta categoría. Precio alrededor de $700 pesos. $700 pesos. $700 pesos. $700 pesos. $700 pesos. $700 pesos. Este, de repente, lo metes en promoción también. O sea, sí se deja. Hablando $35 dólares aproximadamente. Más o menos. Mercado mexicano. Estados Unidos es más caro. Y en otros países no sé cómo esté. Así es. Este, pero que es fácil de encontrar. La Radulativa es una marca con muy buena distribución. Así es. Así es. No lo tengo encontrado. Así es. Entonces, ¿qué te parece si lo vamos preguntando? Vamos adelante. Adelante para hacer la cata y nuestra reseña y nuestros puntos de vista. A mí lo que me encanta, por ejemplo, de la familia de cristalinos en tequilas en general. Nada más una marca en particular. Este a mí se me hace que es el más orgánico y más natural. Y bueno, si ven el Radul reposado van a entender los procesos detrás de cómo producen ellos sus tequilas. Y eso le hace que este cristalino mantenga mucho de esa raíz y de esos fundamentos que Casa Herradura busca en cada una de sus expresiones. Entonces, para mí es uno de mis favoritos cristalinos que existen ahorita algún día dentro del mercado. Ok. ¿Me explico? Porque tienen todos esos procesos. Nos falta probar muchos. Nos falta probar demasiados. Pero ese es bueno. Pero, te digo, mantienen muchas cosas en el proceso. Pero es bueno. No. Es uno de los favoritos. Oye, pues bueno. Y el nariz, ¿qué tal? A ver. Nariz, ¿qué tal? Va primero la nota chistosa. A ver, la nota chistosa que compartimos ya hoy, Ernesto. Esa nota a chicle. Pero chicle natural. Este tequila huele a chicle totito. Sí. Y te lo digo, es como una firma de Casa Herradura. Es la firma de Casa Herradura. El reposado tiene esa nota. El plato tiene esa nota. No sé qué es, pero tiene esa nota. Sí. Ahora, es una nota muy coloquial. Bueno, eso es lo que... Exacto. Recuerden, a ver, no somos maestros, captadores de tequila. No somos profesionales. Somos aficionados. Aficionados. Y pues bueno, tratamos de decir cosas que detectamos y que ustedes también pueden detectar. Eso. También pueden decir algo. Sí, es cierto. Bueno, chistosa es un chicle. Nada desagradable, por supuesto. No, no. Es rico. Este es un chicle natural. Es, mira. A mí me encanta. Mucha vainilla. Eso, la vainilla. Un costre de vainilla. Es que esa vainillita se le aumenta la barrica, pero son esos aromas que sí quedan dentro del tequila. Hay tanta vainilla por el extrañejo y el yejo de ese robo americano. Eso, exactamente. Pero la vainilla americana es que no lo quita el filtrado. Exacto. Pero también encuentras la nota de la agave. Totalmente. Muy bien vacío, muy verde. Pero dulce, ¿eh? Dulce, sí. Como miel. Como miel de agave. Sí. Caramelo. Sí, caramelo. Como necesita tipo almendra, almendra con vainilla. Ajá, ajá. ¿Sabes qué? Como una leche de almendra con azúcar. Ándale, algo así. Algo así. A mí otra nota que me parece particular e interesante. Yo sí percato una nota en el cristal. Tiene una más, esta nota no me encuentro en los otros, pero es como el coco. Tiene una ligera nota de coco. A mí más en la cocada. La cocada es un postrecito que se hace con coco y es así quemado. Como que la ponen a la plancha. Ajá, es ese aroma a cocada que es el coco cocido. Yo sí la percato ahí en el fondo. Es que yo no soy muy fan del coco, entonces no lo tengo en mi catálogo muy bien definido. Sí, sí, sí te creo. Sí te creo, sí te creo, pero es ese dulce, o sea, sí es un aroma dulce, sí es un tequila muy dulce. Muy, muy dulce. Pero o sea, también en un tiempo es bueno, porque la miel de agave está muy presente. ¿No sientes el alcohol fuerte? No, no. Así, ok, o sea, está muy amable. Muy amable. Súper bien balanceado. Muy amable. A ver qué tal. Salud. Salud. Ahora sí. Suavecito. Suave. Ligero. Al final te deja un pequeño picor en la punta de la lengua. Pero nada dominante, ¿no? Estoy pensando como de qué puede ser. Ya se acabó. Sí, se acabó. Se acaba rápido. El otro gusto se acaba rápido. Justo, o sea, se queda, se va rápido. Suavecito me recuerda como canela, ¿no? Pero una canela más pura. Entonces estás hablando de un dulce de coco con canela. No, no, no. Por ejemplo, eso que dices tú, porque en sabor no. El coco no me parece en sabor. No, mira, sabores. Me queda en la nariz. Vamos a platicarles de los sabores. A ver, ¿qué? ¿Qué sientes tú? Yo ya tengo ahí varios. O sea, agave. Tabe más decirlo, pero a eso sabe. Eso. Creo que traes un ote agave. Vainilla. Muy presente. Mucha. Sigo diciendo hoy día. Es que está muy averillado este tequila. Como les dimos, es un tequila dulce, suave. Como la malecita del agave. Y sí, sigue en boca al final. Ya. Como que es epicurcito leve, pero es muy, muy suave. Muy suave. Siento que es más como de la madera. Ok. Aunque el filtrado se lo ha quitado. Queda algo de taquina. Algo de taquina. Queda algo ahí. Y queda algo también en el gusto. Se siente un poquito agradable. Pero agradable, ¿no? Súper agradable. Porque sí es lo mejor de ambos mundos. Porque como es combinado el tema del sabor de madera que traes, muy combinado con la vainilla, con el caramelo. También. Entonces, creo que este trae un, este, no sé cómo se llama, por leímos por ahí. ¿De qué? Un poquito de miel, de agave o caramelo o algo así trae, ¿no? No, o sea, que está creado con jarabe de agave, 100% tequilana hueve. Y eso también es muy dulce. Se siente. O sea, pero. Les puedo decir que es el tequila más dulce que he probado. Exacto. Exactamente. Y con los procesos tan orgánicos y tan naturales que utiliza Cacerroda para producir sus tequilas, es lo que también hace que sientas esas notas. Un gato curioso que yo hablo de nuestra cata, es que, por ejemplo, no detectamos mucho cítrico. O sea, en esta que ya lo mencionamos y en otros cristalinos que hemos probado, sí están las notas cítricas. Y este puede ser un gran diferenciador para los que nos están viendo y han visto en los otros videos de cristalinos, que los cristalinos normalmente siempre decimos lima, limón, cítricos, y en este caso no. A veces sí. Se queda el sabor del agave muy, muy orgánico y se quedan las notas dulces. A ver si nos hacemos un videito de comparativa. Díganos en los comentarios si les gustaría hacer un video de que hagamos un video de comparativa de cristalinos. Claro, no puede ser así con el Don Julio 70, la madura. Exactamente. Estaría muy, muy padre ese ejercicio. Pero bueno, creo que eso es suficiente. Con eso los dejamos. Por favor, si les gustó el video, compártanlo con toda la gente que sepa que les gusta el tequila. Suscríbanse y denle clic a la campanita para que les avise porque subimos videos un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Para que les avise cuando subimos nuestros videos, están muy interesantes. Y pues, demás. En redes sociales. No se les olvide seguirnos en Instagram que tenemos fotos bien padres para ustedes. Reseñas, likes, giveaways, videos también por ahí. Así que vayan y suscríbanse. Aquí les dejamos el link. Así es. Y recuerden siempre disfruten con responsabilidad. Hasta la próxima. E aí Y Y ¡Suscríbete!